Que le damos un beso, una sentida Pero mire, ella es feliz Y a mí, a mí A ver, acérquela, acérquela Ella es la que se baja Diente de rato Sí, ella es la que Ahora, es que será el tío, a ver qué hace A mí, a mí, a mí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, cabecita Ya te quedó rojito Tiene que roja la frente Tiene que roja la frente Más, más Tiene que roja, se bota duro Hermosa Hermosa Ya, ya, ya